Hoy despídese de la mula, la cuna, brazo y lazo, campeón. Si torno a la mar, llevas a ser el capitán, que no hay vida, está de pariñán. Si torno a la mar, llevas a ser el capitán, lehenengo zutabea martxan jartzea, oian edere euskararen etzea dena, baina bero zutasunean kafean zokia izango da. Zer den euskararen etzea? Formatu txikiko gauzeak lantzeko espazio bat, sortzeko espazio bat, bertako sortzai euskaldunei atera bidea emateko espazio bat, eta izan nahi duena da euskararen txako arnazgune bat, topagune bat euskaldunena, euskaltzaleena, kulturzaleena eta kulturgigiena, hemen euskararen funtzioak, izkuntzaren funtzioak modu naturalean garatu ahal izateko. Kafeantzukia izango litzateke espazio handiago bat, hemen sortzen dena, hemen egindakoa, elikatuko luke kafeantzukia eta formatu handiagoko ikuskizuna kartuko genituzken, nahi duko euskal herrian dagoen euskaratprodukzioa hemen egotea, erreferentziazko kulturgune bat izatean, non euskarak hegemonia osoa izango duen hori da, elburua eta horretarako lanean daramagu urtebete, eta, bueno, espero dezagun urtebeteko guztago gizatendugun bezala urtebeteko guztago paroa izan da, eta espero dezagun etorkizunean hare oparobagoa izatean. Pues facemos una muy buena valoración de la participación neste xornaiz, nes que pudimos dar a conocer la lingua asturiana eki en Vitoria Gasteiz, y facelo dentro de un proyecto tan interesante como euskararen echea, donde pues tienen la posibilidad de organizar actividades alrededor de la lingua vasca y facelo tambien, como en este caso, pues en este ciclo que tienen, en el que trabajen con distintas lingua. Nos venimos aquí a presentar lo que era la historia de la lingua asturiana y tambien la situación actual, como traballamos para camudar esa situación y convertila en la que mellor irai futuro al idioma, y la coida fue muy buena, la gente entrogaba mucho sobre manera, pues como tal, la esturiana en el sistema educativo, como tal, a nivel de rango ilegal, y eso pues ayudonos a abrir un alderique interesante con la gente y dar a conocer una situación tan extremada a la que tiene aquí el País Vasco con la lingua propia. Eta orduan, hiria horrekin, saiatzen gala ezagutzen, izkuntza gutxitu bako itzaren ezaguarri bineenak. Eta izkuntza asko izan dituguelein arte, lau zehazki, azkena asturira izan da, eta lehenengo gunean, itzaldi erdi teknikotxo bat izaten dugu, eta horrengo gunean, ekitaldi kulturala. Eta normalan kontzertuak, edo pelikulak izaten ditugu, eta asmoa da, honekin jarraitzea, eta gazteizko jende euskaltzaleak, izkuntza gutxituen inguruan jantztea. Eta hori da asmoa, eta ea guk zerreskaini aldi egun izkuntza gutxitui, baina alde erantziz ere izkuntza gutxituek, zerreskaini dizaguketen guri, guk ere braien edo zuen egora zikasteko. Eta hori da egitza dinamintza. Pues, estamos sorprendios, la verdad, ose, cuentaren con nosotros, pa poner laginda en el pastel de este xornaiz dedikazales jingues minorizaiz, eki en Euskadi, en cuestión jinguística, en cuestión de identidad como pueblo, de los exponentes cimeros de toses de reivindicaciones, de toda la lucha de los pueblos contra lo que lleia, la amalgama del capital y del destrozo, de una cultura más o menos imperialista y gris y homoxenia, y na, la verdad que, encantaos, xente bueno, profesionales, acolledores. Aquí sentimos muy a gusto lo que lleia, el recibimiento de la nosa música aquí, por la xente de Euskadi, y, na, me prestome, prestome mucho, porque, no sé, en principio, esperaste que igual, que igual no lo, no lo, no lo, no lo entren bien, o bueno, tampoco te esperes que no lo entren bien, pero, pero al ser una cosa diferente a lo que te han acostumbrado, tampoco sabes muy bien lo que vas a encontrar, y, na, desde la primera canción a la última, yo sé que la xente estaba ahí, volcado con ello, y, na, lo único que estaban sentados, y yo creo que hubieran arrancado, o sea, bailar y a la Virgen, como leo Arnoel la belleza. Creo que sí, pero, vamos, yo sé que, sí que se notó que la xente nos gustó mucho, y, na, súper a gusto, no hay mucho más que decir, y trataronos muy bien, y tratándonos todavía, y lo que falta, que quedaremos para ella a tomar algo, seguramente. ¡Gracias!